El grillo canta cuando busca amores La lluvia cae al morir las flores Qué hermoso el río cuando el agua es pura Pero esto el hombre nunca lo pensó ¿Y sabes por qué el mundo es así? Porque a su alrededor gira el amor ¿Y entonces por qué? Tú dímelo mamá Tenía un morenito y no lo tengo ya Pobre de ti pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar Pobre de ti que es la verdad ¿Cuál mariposa que viene y que va? El corazón no apaga ni una pena Más puede malograr la vida entera La guerra lanza el vuelo, las campanas Pero esto el hombre nunca lo pensó ¿Y sabes por qué el mundo es así? Porque a su alrededor gira el amor ¿Y entonces por qué? Tú dímelo mamá Tenía un morenito y no lo tengo ya Pobre de ti pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar Pobre de ti que es la verdad ¿Cuál mariposa que viene y que va? Con tanto que esperé de la vida No había aquel amor que yo quería Y sufre al fin con mi pesar profundo Que ya el amor no gira en torno al mundo ¿Y sabes por qué el mundo es así? Porque a su alrededor gira el amor ¿Y entonces por qué? Tú dímelo mamá Tenía un morenito y no lo tengo ya Pobre de ti pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar Pobre de ti que es la verdad ¿Cuál mariposa que viene y que va? Pobre de ti pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar Pobre de ti pronto sabrás que en la fortuna no puedes confiar Pobre de ti, que es la verdad, cual mariposa que viene y que va